La bomba que tira, los paparrones, se ven la caridad, tiramos los, en la boca acabada, y en el momento, y en el momento, y se viene, y viento que se crea, y se rega, y se rega, y se rega, y se lo jodió, 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 y se le jodió, con la bomba que tira, los paparrones, se ven la caridad, y se lo jodió, 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 ¡A la saluña huana!